Lote 3 son 70, los macho y hembra de 170, 190 kilos. Son 39 machos y 31 hembras, de los machos 36 están enteros y 3 están capados. Está todo el lote destetado, es muy buen ternero, ahí lo están viendo. Muy buen ternero, muy buena clase, vamos hasta los 190 kilos y tabla de 10 centavos. El desbaste es del 3%, saben comer en batea, se puede cargar rápido, son compañeros estos del lote 1, los que vendimos hace un ratito. Arriba con los macho y hembra, 170 pesos, te voy a arrancar, te voy a abrir, 170 pesos, como siempre, liberales y de oferta razonable. 170 pesos te arranqué y 173 para seguir, 173 lo que vale 175, 180 la apertura. Ahí uno vuelve para atrás, ¿qué le pasó? 173, tomé la oferta, 173 al que me puso 171, está viendo otro canal. 173 y medio tengo para seguir y 174, te toca Carlos. Hay 174, lo que vale 175, 180 la apertura. Disparando para cualquiera, 173 y medio tengo y 174 te pido. Hay 174, hay 174, son espectaculares los 39 machos y 31 hembras de 180, 190 kilos. Vamos disparando, hay 174 y 174, como no, para seguir, claro que sí. 174 y medio te toca Pedro, 174 y medio te pido Pedro, allá en La Pampa, los tenés ahí cerquita. Y 175, perfecto, muchísimas gracias. 175 tomé, 175 Carlos te quedaste corto. Hay 75 y medio, hay 75 y medio. Se pesan con el 3% en balanza pública, ya saben comer en batea, ya saben comer, es un dato no menor. ¿Dije el plazo de esto? Con 30 y 45, me parece que no lo había dicho. Salen con 30 y 45 días, se puede cargar rápido. 175 pesos tengo, 175, 5 y no espero a nadie. 175 pesos empiezo a bajar el martillo, 175 no te espero Carlos, 175 pesos tengo, no hay 5 y medio, no hay 75 y medio. 175 empiezo a bajar, 175 pesos tengo a la una, 175 pesos tengo a las dos, y en 175 pesos voy a vender nomás y no te espero. No espero a nadie, sur de Córdoba, nada, tampoco. 175 a la una, 175 a las dos, y en 175 fue vendí nomás, se fueron. En Anguil son 103, la jaula 103, son 49 machos y 54 hembras de 245 kilos. El plazo es de 30 días, en el video se van a ver dos novillos y unas vacas mezcladas ahí que no van, por supuesto no van en el lote. Van los 49 machos y las 54 hembras de 2,45. Sale con 30 días de plazo, está revisado por Jorge Ardiles, están en Anguil, La Pampa. Arriba, arriba con ellos, ¿cuánto me dijeron? Hay 180 pesos, 180, 79, 78, 75, hay 175, 163 pesos y te voy a arrancar, 163 pesos tengo a la oferta y voy a arrancar lo que vale 165, 170 la apertura. 163 pesos tengo, 163, 3 y medio para quién, hay 63 y medio disparando para cualquiera lo que vale 65 y 70 la apertura, vamos. Y 163 y medio tengo, gracias, y 164 para seguir, hay 164, hay 164, muy buena clase. Los 103 que están en Anguil, con el 3%, no dice acá, bueno, 3% en balanza pública, por supuesto, como siempre. 164 pesos tengo, gracias, para seguir, 164 y medio, Carlos, ¿estás? 164 y medio, tengo 164 pesos lo que vale 65 a 70 la apertura, vamos, disparando, le cabe plata a este lote, vamos. ¿Qué me dijeron? ¿Qué me dijeron? ¿Hay 4 y medio? Vamos, hay 4 y medio disparando para cualquiera, vamos. ¿Qué me dijeron? Y 164 y medio, claro que sí, claro que sí. Hay 165, 165 les pido, vamos, lo que tendría que ser la apertura. Ahora, hay 165, vamos, déjeme llegar, vamos, hay 165 pesos, no hay 165, disparando, vamos, disparando para cualquiera, vamos. Vamos, 164 y medio tengo, 164 y medio, empiezo a bajar el martillo, 164 pesos y medio tengo, ninguno que me deje llegar, ninguno que me dé el gusto en 165, vamos, disparando. Lo que vale 165, 170, disparando la apertura para cualquiera, miren el estado que tienen, bien de invernada, le caben kilos, se pesan con el 3 en balanza pública, tienen 30 días de plazo. No hay 165, entonces en 164 y medio voy a vender a la 1, 164 y medio vendo a las 2 y en 164 y medio no espera nadie, ¿qué me dijiste? ¿Entra un llamado? ¿Esperamos un poquito? No, no era por este lote, bueno, 164 y medio a la 1, 164 y medio a las 2 y 165, claro que sí, lo que vale esta tendría que ser la apertura, claro que sí, muy bien, 165 pesos tengo, no te espero Carlos, en 5 y medio, 165 pesos a la 1, 165 pesos tengo a las 2 y en 165 pesos fue vendido a más, no espera nadie, 165 fue vendido a más. Ahí fue, muchas gracias a los 4, están en Bahía Blanca, son 85 macho y hembra de 250, 260 kilos, todo a verdín negro y colorado, muy buena clase, ahí lo están viendo, espectaculares son, son 47 los machos o 38 las hembras, pesan 250, 260 como ya les dije, hay 5 animales de 210 kilos aproximados, el resto está todo en el promedio de 250, 260. Hay 3 machos que están enteros, 2 de esos enteros son los de 210 kilos y hay uno con cabeza de torito, la tabla es de 15 centavos a partir de los 260 kilos, se encierra el día anterior y se pesa con el 3% de desbaste, con el 3% de desbaste, salen con 30 días de plazo, a partir de la carga, es esto Marcos, 30 días de plazo, a partir de la fecha de carga, esto también se puede cargar medio rápido no más, en lo posible esta semana, lluvia mediante, creo que hay algún anuncio de lluvias, gracias a Dios. Bueno, vamos, con los 47 machos y las 38 hembras de 250, 260, con tabla de 15 centavos, gracias Ramón, y 165 pesos para seguir, como no, lo que vale 170 a la apertura, vamos, arriba, arriba, 165 pesos, tengo 165, 5, 165 pesos, 165 los machos y hembras de 250, 260 que están en Bahía, hay 5 y medio, hay 165 y medio, 165 pesos, 165 pesos, tengo 165, 5, 165 lo que vale 170 a la apertura, vamos, espectacular, es una clase bárbara, hay 3 machitos enteros no más, hay 5, solo 5 animales de 210 kilos, el resto todo está en el promedio, arriba, arriba, disparando para cualquiera, hay 5 y medio, hay 165 y medio, 165 pesos tengo, Ramón, no te espero, empiezo a bajar, empiezo a bajar, no hay 65 y medio, 165 pesos tengo, 165 pesos tengo, y voy a vender, 165 pesos tengo la una, 165 pesos vendo las dos, y en 165, si no hay 5 y medio, los vendo, no hay 5 y medio, tarde, tarde, pero seguro, ahí está, 165 y medio tengo, y 166 para seguir, hay 166, lo que vale 170 a la apertura, arriba, vamos, hay 166 pesos, no hay 166, no hay 166, 166, 165 y medio vendo las una, 165 pesos vendo las dos y medio, y 165 y medio vendo, no espero a nadie, 165 pesos y medio, fue y vendí nomás, no espero a nadie, fue.